3, 2, 1 Cantaré al Señor por siempre Su diesta es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diesta es todo poder Yo a la mar, el rostro seguía Yo a la mar, el rostro seguía Yo a la mar, los carros del faraón Yo a la mar, el rostro seguía